que ha habido recita bienvenidos de nuevo al canal el día de hoy les traigo la segunda parte de todo el proceso de instalación que le estoy haciendo aquí a mi kayak hoy les voy a mostrar cómo instalar el torquido 1103 en este modelo en el power 129 de bonafide y también les voy a mostrar cómo hago la instalación eléctrica por dentro del kayak para conectarle luces de navegación y en un futuro conectarle por ahí un par de foquitos quizás cargadores usb y cosas por el estilo entonces quédense conmigo si quieren ver todo el detalle de lo que le voy a hacer a este kayak bueno señores lo primero que hay que hacer para poder instalar el motor va a ser quitar aquí el roder que ya viene preinstalado en el kayak entonces tengo quitar toda esta parte de arriba para poder desmontarlo acá de abajo el roder funciona muy bien si vas a utilizar este kayak para remar o si vas a traer un motor en la punta te va a ayudar a poder dejar tu motor derechito y darle dirección con el roder en este caso como yo voy a traer mi motor montado atrás pues prácticamente no me va a servir de nada inclusive pudiera y perjudicarme un poquito entonces voy a cancelar el roder voy a poner aquí la base para el motor y voy a utilizar el mismo cableado de la dirección que va hacia los pies para yo controlar la dirección del torquido entonces vamos a desinstalar todo esto para poder empezar a montar todo el motocic y ahora sí ya tenemos los dos cables listos que van a ser los que nos van a ayudar para dar la dirección y este que va a ser el que vamos a usar para trabar y destrabar la reversa en el motor vamos a quitar estos tornillos para poder montar la base del torquido aquí abrí ya la caja del torquido viene con su batería viene con su cargador de la batería viene aquí con su kill switch todos los cerrajes ahorita estos tornillos son los que vamos a necesitar por ahí para instalar la base acá acá está todo lo demás esta es la base que necesitamos y aquí está el motor soté qué chula puro power literal este motor pues viene con todo lo que se necesita para poder instalarlo y pues bueno vamos a usar esta basecita para colocarla esta va a quedarnos así de esta manera aquí tengo ya los tornillos con sus arandelas listas vamos a colocarlos y ahorita le damos un apretón ahora sí lo siguiente que voy a hacer es empezar a ensamblar el motor y lo primero que voy a hacer es instalarle esta guarda de innovative sportsman esta guardita para proteger la propela y trae también aquí esta pieza que sirve para cortar hierba entonces para que no se atore ahí en la propela y pues esta pieza va a quedar a mero abajo entonces lo primero que tengo que instalar i bueno ahí quedó fue un poquitito incómodo poder grabar y instalar aquí la guardita pero ya quedó ya le pusimos esto ya lo fijamos para que quede todo esto apretado hacia abajo y ahora falta poner acá el triángulo de la dirección y la base que se va a empotrar aquí en la base del kayak entonces vamos a ir instalando todo eso estos tornillos que ven aquí limitan que tanto giro pueda tener el motor yo personalmente se los quiero quitar para que el motor gire y lo más que se pueda y que yo pueda girarme en un espacio mucho más angosto entonces vamos a quitarle estos dos para tener más libertad de giro va a tener toda libertad de movimiento para girar y eso me va a permitir girar en espacios más angostos en teoría si por x o y no funciona como espero pues le vuelvo a poner estos y no pasa nada ahora sí vamos a fijar el triángulo al tubo lo vamos a apretar con esta pieza y falta colocarle esta barrita de aluminio que es la que nos va a ayudar a levantar el motor pues estaba colocado aquí en la parte de atrás y algo importante para poder dejar bien alineado el triángulo con el motor es colocar esto aquí para que éste ya no gire ahí quedó bloqueado y ahora sí voy a poder apretarlo y que éste quede lo más alineado posible con la propela y el motor ahora sí hay quedó bien macizo acabo de darme cuenta que la guarda todavía la podía bajar un poquitito más porque me di cuenta que el espacio entre el corta hierba está muy separado de la propela pero si se fijan aquí ya lo bajé deje suficiente espacio como para que la propela pueda girar sin que roce y de esta manera aquí con este filito se va a estar cortando la hierba por ejemplo tipo hidrila o cualquier tipo de vegetación así que se puede atorar bueno ahora va una parte interesante que va a ser la de conectar los cable citos de la dirección al triángulo y el cable citó de la reversa que pasa por aquí se debe anchar aquí y este lo que hace es bloquear para que no se mueva el motor cuando uno le da de reversa este se jala desde aquí y los otros pues con los pies aquí el detalle es que si yo simplemente amarro aquí directamente con el mosquetón cuando yo gire va a tener demasiado roce el cable este con la base de esta y quizás a lo largo esto se puedan llegar a romper entonces algo que voy a intentar hacer a ver cómo funciona es pasar por aquí el cable de esta manera y ahora sí atarlo aquí al triángulo con el mosquito entonces probablemente de esta manera tenga menos roce aquí y no se vayan a dañar los los cables entonces déjenme hacer eso a ver cómo queda y ahorita les hago una demostración y este es el resultado final ahí ya para al parecer tiene muchísimo menos roce aquí con la con la base bueno Bueno raza, ahí viene la parte interesante y es como voy a montar el sistema para levantar el motor desde el frente, para eso lo que voy a usar es apoyarme de una polea, esta lo voy a poner acá y de aquí y de aquí voy a amarrar este mecate, va a pasar a la polea y lo voy a volver a pasar por aquí y aquí voy a hacer un agujero. Voy a poner este grommet que es justo del tamaño de este mecate para que pase la línea por ahí, lo voy a pasar todo por dentro y aquí voy a perforar para sacar la cuerda y va a pasar a través de esta pieza por aquí, esta va a quedar fija y la cuerda la voy a detener o se va a candadear con esta otra pieza. Ahorita ahí me aventé una mexicanada, le hice unos aumentitos y le puse un poco de ángulo, esto para que la línea pase por ahí sin tanto roce, si lo pusiera completamente así vertical iba a tener un poco de roce aquí con esta parte y a lo mejor iba a ser un poco más pesado o más duro levantar el motor. Y pues el mecate lo voy a agarrar este como una agarradera y con este voy a levantar para montarlo. Vamos a ver qué tal nos queda. Vamos a ver qué tal nos queda. Vamos a ver qué tal nos queda. Bueno señores, por fin pude terminar la instalación del torquido, después de un rato de varias pruebas me di cuenta que la manera en la que había distribuido aquí los cables no estaba funcionando y esto fue porque estaba teniendo mucho roce aquí al momento de girar. Entonces intenté colocando estos anillos aquí y pasando las líneas de la dirección por aquí pero seguía teniendo mucho roce. Al final se las dejé porque quizás en un futuro me permita amarrar cosas de aquí para asegurarlas. Y aquí también tuve que cambiar un poquito la distribución porque las cuerdas entre sí estaban teniendo roce. Ya de esta manera como lo puse ya queda pues la verdad bastante sólido, mucho más digamos suave al momento de correr, ya no tiene tanta fricción. Y para ya evitar acá con lo de la dirección el roce lo que hice fue colocar estos tie downs de jack attack para que la línea siempre se mantenga aquí. Inclusive cuando doy mucha vuelta el roce que tiene de este lado es mínimo. Y si se fijan ahí es pues es dándole muchísima vuelta lo cual pues rara vez va a ser el caso ¿no? Pero para una vuelta normalita aquí el roce la verdad es que es prácticamente nulo. Aquí utilicé este inserto que es como de goma pero después de varios intentos o de varias pruebas me di cuenta que se va desgastando un poquito. Porque hace demasiada fricción esto entonces voy a necesitar conseguir otra pieza diferente. Quizás si lo más seguro a largo plazo sea algo como de metal pero veré si puedo conseguirlo. La verdad es que quedó bastante bien. Ahorita pues como tengo solo una mano para levantarlo la verdad es que está un poco pesadito. Déjenme destrabo aquí lo de la reversa. Pero básicamente aquí lo estiro y ahí ya se levanta el motor. ¿Sale? Ya tengo conectada por aquí la filita. Aquí está el acelerador. Vamos a iniciar el motorcito. Y vamos a prenderlo. Está jalando a poca potencia. Como pueden darse cuenta prácticamente ni se escucha. Lo cual es algo que me gusta muchísimo de este modelo. Ahí vamos a darle potencia completa. Ahí está. Bueno, ahora lo que sigue vamos a instalar el sistema eléctrico y las luces. A ver si me alcanza el tiempo ahorita. Bueno, antes de continuar con lo de la instalación del sistema electrónico. Acabo de recordar que me hace falta ponerle aquí a la Black Pack un par de... Hacerle un par de agujeros para poder pasar por aquí estos cables. Este es el del bastón de LifeScope y este es el que va hasta el sonar. El cual paso por aquí, por en medio, por debajo. Y queda aquí. Y aquí queda perfecto en la zanjita. Y no se daña. Inclusive me permite mover aquí la bandejita sin ningún problema. Entonces lo que voy a hacer aquí es perforar para poder poner este conector. Esta idea de hecho me la pasó Ross Snyder's. El vi que traía este mismo conector. Pero él lo traía en la parte de adelante, en el hatch. En mi caso lo que yo quiero hacer es tener aquí adentro, a como ya lo tengo ahorita. El Black Box y la batería de mi LifeScope. Entonces tengo que sacar el cableado por aquí. Y voy a estar quitando cuando lo necesite los cables directamente de aquí. Entonces voy a hacer eso antes de continuar con el resto del sistema. Bueno, así quedó la instalación completa del sonar. Estos son los conectores que acabo de poner. Para tener acá toda la instalación esta bien compacta. Aquí un poco de los señalos que cargo normalmente. El exceso o el sobrante del cable este del bastón de LifeScope. Aquí se queda. Y este, la verdad es que está el tamaño justo para venir todo por acá y que no quede demasiado holgado. Ahí está. Está funcionando. Y la batería para el puro sonar la traigo acá adentro. Ahora sí, vamos a instalar la consola que va a hacer que prendan las luces de navegación. Y en un futuro, ya que me lleguen las piezas, le vamos a poner ahí un puerto USB para cargar las cámaras. La idea es colocar este panel o este tablerito aquí a la derecha y en un futuro colocarle acá cargadores USB o puertos USB. Entonces para hacer el agujero aquí voy a necesitar esto. Ya revisé ahí, es el tamaño exacto de aquí. Entonces vamos a perforar la tablita para poder instalar el panel. Aquí en la parte interna ya tiene marcado un puntito como central. Entonces voy a intentar cortar desde aquí para tratar de hacerlo lo más centrado posible. Esta pieza es, según yo, para cortar madera, pero seguramente va a dar el servicio para poder hacer este corte. Vamos a ver qué tal sale. Con el trapo ahí queda un poquito más macizo para poder hacer fuerza hacia abajo. Voy a marcar primero el primer punto para que sea más fácil ahorita pasar la broca más grande. Vamos a ir metiendo todo el cableado. Este es el cable que va hacia la batería. De aquí es donde se conectarían todos los diferentes dispositivos, vamos a llamarle así, las luces, puertos USB, cada uno se conectaría aquí. Y yo podría estarlos activando y desactivando, picándole a estos botoncitos. Este panel se conecta aquí de este lado. A este cableado de aquí es donde voy a conectar ahorita las luces de navegación. Voy a meter todo y luego ya en la parte de adelante, ahí hago las conexiones que tenga que hacer. Ya tengo aquí los cables que van hacia la batería y ahí quedó conectado. Vamos a ver si ya está funcionando el panel. Perfecto, ahí se ve que prende. Si le pico por ejemplo al 1, ahí lo activaría. Pero como no tengo nada conectado todavía, pues no está funcionando. Aquí tengo las luces. Ya marqué más o menos dónde va a quedar. Voy a meter el cable hacia adentro del kayak y adentro voy a hacer la conexión. Y esta va a andar quedando más o menos así. Entonces vamos a perforar para poder meter el cable. Quedó bien apretado. De manera que no sea tan necesario ponerle silicón. Así nos va a quedar. Este trae un adhesivo 3M. Entonces voy a calentar y limpiar un poquito aquí. Le voy a calentar un poquito aquí para que la adhesión sea mejor. Y al final, solo para asegurarme de que este no se vaya a despegar después. Le voy a poner una pija chiquitita aquí al final. De manera que quede ahora sí de una manera más permanente. Ahora le voy a poner esta pija. Bueno, ese es el resultado final. Voy a hacer lo mismo por el otro lado. Y ahorita les muestro cómo queda ya ahora sí todo conectado y prendiéndolo desde el panel. Son las 10 PM. Fue un día muy largo. Pero bueno, ya la gran mayoría de todas las instalaciones ya quedaron hechas. Ya lo que falta van a ser cosas mínimas. Pero ya el kayak está 100% funcional. Déjenme les muestro cómo quedó funcionando las luces. Estas las voy a poder prender y apagar desde aquí. Ahí está prendido ya el panel. Ahí simplemente le pico el 1. Y se prende. Ya es tiempo de descansar.